La Municipalidad de Osa construye cuatro pasos de alcantarilla, como vemos en estas imágenes, en el camino y calles urbanas en cuadrantes de Ciudad Cortés. El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad hidráulica y sustituir tubos de concreto colapsados por el paso del tiempo. Todo esto con el objetivo claro de mitigar los efectos de lluvias extraordinarias que han caído durante las últimas semanas en esta parte de la región sur del país. También se construyen los respectivos cabezales y posterior se harán los rellenos de aproximación. Además, en temas de infraestructura, la Municipalidad de Osa y la Comisión Nacional de Emergencias realizarán una importante intervención en el camino en Miramar de Piedras Blancas. Se trata de una intervención por primer impacto y forma parte de las emergencias no declaradas por las fuertes lluvias de los últimos días en este cantón de la zona sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!